Dicen que soy un delincuente, cuando la gente te va a dar ¡Ey! Gracias a todos los delincuentes Dicen que soy un delincuente, cuando la gente se te cae a ganar Porque ya no me someten, que me va a dar Gracias a todos los delincuentes, cuando la gente te va a dar ¡No puedo hacer un delincuente que está! ¡Arriba, campeón, orgullo! ¡Cambio, que chegueo! Con el dinero me va a dar un meteo, ya me regreso el trapeo Ahora soy un caro y la bruja me lleva en preso Y a la piel que a mi perro no me quise que soy un delincuente El delincuente siempre está en mi casa Tanto a cada vez que me hagan, que siempre me amenazan Y no me voy a levantar, no me voy a ver a mí